Y ahora, ¿qué van a decir Rubito? ¿Qué van a decir Rubito? Si tiene concepto, no te meto usted Si tiene concepto, no te meto usted De lo que merece, líbrame Dios mío De lo que merece, líbrame Dios mío Las mujeres son Lole, 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 lola Piso de prendido Las mujeres son Lole, 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 lola Piso de prendido 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 Y yo con dinero, se lo diga a usted Y yo con dinero, se lo diga a usted Que nadie me saca, te lo acabaré Que nadie me saca, te lo acabaré Oye mamoya, si Fabiara, ¿y tú conoces el timbo? ¡No! Ese soy yo, el mismo timbo Vamos a hacerle el corillo, Guillermito El mejor sonido Y te vivo chequeando a cada momento Te vivo chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tienen casi al morir ¿Qué voy a hacer? Ya deja de provocar y venga acércate a mí Que te voy a devorar, pobre de ti Y ahora, ¿qué van a decir? Lorenzo Típico Power Río San Junote Se lo goza el próximo Sí, señor Lo acabaré Gracias, Miami Digo Lobera Digo Lobera Digo Lobera Digo Lobera Digo Lobera Digo Lobera